Tú lo pediste, Sonic lo hace realidad. Puedes adquirir ahora tu parlante Sonic en Corporación Pioneer en la ciudad de Latacunga. Así es, ahora puedes adquirir tu parlante Sonic en la ciudad de Latacunga en Corporación Pioneer. Recuerda que Sonic es el único parlante que te ofrece tecnología Bluetooth estéreo, que viene con su propia aplicación celular y que además te ofrece la mejor calidad y potencia de sonido. No lo pienses más, adquiere hoy tu parlante Sonic, el parlante de los ecuatorianos.